Bueno, nosotros estamos realizando la difusión de un seminario de administración de unidades caninas y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué queremos implementarlo? Porque hay normatividad, hay normas que establecen que los perros tienen que tener un mínimo de hábitat o un mínimo de lugar para sus estadías. Entonces, muchas personas, muchas empresas de seguridad y muchas empresas que cuidan perros no conocen esa normatividad y esto genera un deprimento en el bienestar animal o en el bienestar del perro. Por eso queremos impulsar este seminario. Este seminario, hay varios temas, legislación para que comprendan todo el marco jurídico, administración de unidades caninas, cómo es, cómo se establecen las unidades caninas, esto lo va a dictar el señor coronel Mario Chávez, él es director de la Escuela de Guías de la Policía. Las auditorías, también va a ver ese tema, cómo son las auditorías, qué tipo de hallazgos se hay, cómo, por qué se establecen auditorías y todo depende del marco legal para establecer las auditorías. Otro tema que es muy interesante también va a ser bienestar animal, problemas de salud en los perros de trabajo y en los perros que se encuentran, digámoslo así, en lugares o albergues, problemas de piel, problemas de que ellos mismos se mutilan, todo eso por falta de espacio. Todos estos temas se van a establecer, viene en personal también que nos va a apoyar de problemas de piel, una muchacha que es experta en grooming, nos va a explicar los problemas de piel. Hicimos la invitación a la Escuela de Guías de la Policía, también ellos nos van a dar una parte de difusión de la Escuela de Guías, un trascender de la Escuela de Guías, que es el alma mater para muchos que estamos en este tema del adiestramiento de los perros. También invitamos al INPEC, estamos esperando la participación de ellos y que ellos nos informen si van a asistir o no. Pero tenemos este en sí, este seminario, tras de que va a ser de administración de unidades caninas, también va a ser de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué quise fusionarlo? Porque queremos que las personas aprendan, conozcan y sepan qué es un riesgo, qué es un peligro, que así como puede ser para uno, también es para el entorno del perro cuando no se hacen aseos, cuando los perros no están bien de salud, ya se han encontrado lugares donde se les bota la comida en el suelo, donde están los perros con dieta bar, con alimento crudo ahí pudriéndose. Entonces queremos que la persona sepa que un entorno seguro, un acto seguro o condiciones inseguras, no es sólo para nosotros sino también para el animal, que eso genera problemas de salud para ellos. Entonces, una persona que tiene perros, parte de la buena fe de que su perro vaya a un buen lugar, pero esa persona no sabe esas condiciones salubres, no sabe cómo va a quedar su perro y no sabe la normatividad verdaderamente que hay para apreciar de cómo tiene que ser la estadía mínima para un ejemplar. Entonces, eso es lo que queremos difundir en este seminario. En las empresas de seguridad, ellas tienen que cumplir también, las empresas de seguridad tienen que cumplir con ese marco jurídico, la mayoría de ese marco jurídico viene de la supervigilancia. Hay empresas de seguridad que desafortunadamente han desprestigiado mucho el trabajo de los perros, han dañado su bienestar, pero no puedo culpar a todas porque todas no tienen ese daño hacia los perros. Pero sí queremos que vengan manejadores personales administrativos de las empresas y se den cuenta la magnitud, porque es que el perro les está prestando un servicio. El hecho de que el perro trabaje y cumpla ciertas horas es un servicio y por ende ellos requieren de un espacio mínimo vital para su estadía. Por eso se está luchando, por eso se pelea mucho de las empresas de seguridad que se les pasa en revistas, pero es por eso, porque no se cumple, si esa norma se cumpliera, si las cosas se cumplieran, la estadía de los perros serían muy diferentes. Entonces queremos que las personas y más que todo el personal que trabaja en seguridad se profesionalicen en saber esa norma. ¿Dónde podríamos encontrar la Fundación Precáncer? La Fundación está ubicada en Pueblo Viejo, sector El Lago, en la casa Esquinera, camino vía Zipacón, bueno, ya estamos mandando a hacer el pendón para ubicar y señalar bien la Fundación. También el proyecto de la Fundación, ya que está ubicada en un lugar estratégico, estamos creando un parque para perros, los dueños de perros que vengan en grupo, que quieran aprender, pero en grupo, que quieran aprender a adiestrar su perro, las puertas están abiertas de manera gratuita, no tiene ningún costo, las personas que quieran aprender a entrenar sus perros en grupo, la contraprestación, que nos quieran regalar algo para los perros, que nos quieran dar un aporte, una colaboración, una donación, pero queremos que las personas vengan de forma masiva a aprender a entrenar sus perros.